La pandemia ha sido una preparación larga, intensa, difícil. La pandemia, las dificultades, las restricciones, el accidente en bici. Intentas crecer con todos los acontecimientos que te vayan pasando. Todo lo que has hecho durante muchos meses era solo con un objetivo y un fin. Y era justo el momento en el que te encuentras ahora. He vuelto como 20 años atrás, totalmente renovado. Bienvenido a la Fórmula 1. Ahora va a volver y poder mostrar, wheel to wheel, lo que puede hacer. Todo el mundo está contento de ver Fernando Barco. Dará a Renault todos los mezzi posibles para que Renault pueda volver a ganar. Cuando mete el casco, es una otra persona. Como es feliz, es conduciendo los coches más rápidos que existen. Es uno de los deportes más de equipo que existen. Mil personas para construir cada pieza de ese coche. Pero es que en el momento de la competición, sigues estando tú solo. Estoy seguro de que habré perdido un poco la sensación del Fórmula 1 y tengo ganas de volver a sentirla. Fernando es going to push them. Nos debemos otra oportunidad. Nos debemos otra oportunidad. Gracias por ver el video.